Cormacarena y la CDA se reunieron para concertar sobre los avances, alcances e importancia del proyecto Formulación del Plan de Manejo Ambiental de la ZRPS del Distrito de Manejo Integrado Ariari-Guayabero el cual tiene como objetivo direccionar el ordenamiento ambiental y territorial de esta región Nosotros como Cormacarena estamos adelantando las gestiones necesarias para conseguir los recursos que nos permitan adelantar la formulación de este Plan Integral de Manejo no solamente en la zona de recuperación para producción sur sino que lo podamos adelantar en todas las zonas o categorías de ordenamiento que conforman el AMEN y que la mayor parte está dentro del Departamento del META En la reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Autoridad Ambiental del META asistieron representantes de la CDA, entidad que ejecuta el proyecto, Cormacarena, Incoder, Secretaría de Desarrollo Propecuario y del Medio Ambiente del Guaviare y la firma contratista ASONOP con el fin de conocer los avances y las posibilidades de articulación con ejercicios similares adelantados en otros sectores del Área de Manejo Especial de la Macarena Hacer el ordenamiento ambiental del territorio, reglamentar el uso del suelo y de esa manera controlar un poco la ocupación del suelo, la expansión de la frontera agrícola porque también más adelante en esta zona se superpuso otra figura que fue la zona de reserva campesina que se hizo también unos procesos de sustracción y en esa medida nosotros lo que queremos en este momento es articular ese plan de manejo con toda el Área de Manejo Especial de la Macarena que comprende el Departamento del META y la parte que mencionaban en el territorio guaviare. Como conclusión del evento, se indicó la necesidad de implementar políticas de desarrollo productivo sostenible en concordancia con la potencialidad de los suelos y la zonificación determinada en el Plan de Manejo Ambiental que permitan la consolidación de los habitantes y la disminución de la presión sobre los recursos naturales.